Dulce son todos los momentos cuando estás aquí que llenas de alegría todo mi existir y lo oscuro se hace claro lo pesado y es liviano y es por ti Dulce son, Señor de tus palabras me alimento yo tú sanas las heridas de mi corazón con tu amor y tu ternura tu consuelo y la dulzura de tu espíritu Señor Jesús, nunca antes sentí así un gran amor que cautivara mi vida Por favor, sin ti no sé vivir pues estar junto a ti ha dado vida a mi vida Dulce compañía, Señor en mis noches y mis días Primaveras en verano, invierno mi calor Dulce compañía, Señor en mis noches y mis días Primaveras en verano, invierno mi calor siempre serás Dulce son todos los momentos cuando estás aquí que llenas de alegría todo mi existir y lo oscuro se hace claro lo pesado y es liviano y es por ti Dulce son, Señor de tus palabras me alimento yo tú sanas las heridas de mi corazón con tu amor y tu ternura tu consuelo y la dulzura de tu espíritu Señor Jesús, nunca antes sentí así un gran amor que cautivara mi vida Por favor, sin ti no sé vivir pues estar junto a ti me ha dado vida a mi vida Dulce compañía, Señor en mis noches y mis días Primaveras en verano, invierno mi calor Dulce compañía, Señor en mis noches y mis días Primaveras en verano, invierno mi calor Dulce compañía, Señor en mis noches y mis días Dulce compañía, Señor en mis noches y mis días Primaveras en verano, en invierno mi calor siempre serás Gracias por ver el video